Seguimos con las promociones del pez gordo. Hoy le voy a presentar una caña que la puede usar para buy, para marcado, tararira, dorado, variada, una caña excelente. Se trata de una caña de 2 metros 10, de 10 a 20 libras, una caña excelente, muy buenos pasahilos, una caña de grafito, pasahilos dióxido, pastilla alta, muy bien el empatillado, mango gatilla, agarre de goma, una terminación excelente. Es una caña que se diseñó en Mar del Plata y desde Mar del Plata se lleva a todo el país. Muy bien puesto a la disposición de los pasahilos, muy buena acción de punta tiene esta caña. Bueno, una caña para hacer toda la pesca que podemos llegar a hacer en verano. Bueno, el precio de la caña es de 2.000 pesos, escucharon bien, 2.000 pesos, una caña excelente. Pero como el pez gordo sigue estando loco y en el mes de promociones, como es este, le vamos a presentar. Este modelo de caña que usted lo va a pagar 2.000 pesos, vamos a hacer el 2 por 1. Quiere decir que usted paga la caña, 2.000 pesos y se lleva la hermanita por el mismo valor. Entonces hoy, primera oferta del 2 por 1, caña para buy, para mercado, puede ser en 1 metro 28, en 2 metro 10, lo que usted quiera, las dos cañas al valor de una. 2.000 pesos se lleva dos excelentes cañas que la compra una vez y le dura toda la vida. Gracias.